En Dajua Technology, nos despertamos todos los días con el objetivo de aquellos que trabajan por la seguridad de todos. Es por eso que apreciamos la labor de nuestros instaladores, aquellos que encuentran la manera de desplazarse por la ciudad y que están siempre disponibles en los momentos en que más los necesitamos. Quienes de manera sencilla e inteligente resuelven los más grandes inconvenientes. Los que están al alcance de una llamada o un mensaje siempre dispuestos a ayudar. Aquellos que se mueven como peces en el agua en la industria de la tecnología, buscando soluciones óptimas e inteligentes para tu hogar, industria o negocio. Tú, que con tu valentía conquistas alturas para proteger a quienes amamos. Hoy, te agradecemos por tu increíble valor. Aquellos que se capacitan constantemente con cada innovación, quienes analizan cuáles son los mejores productos para cada proyecto. Los ingeniosos y recursivos que para cada problema aportan una solución. Y si no existe, la inventan exclusivamente para nosotros. Gracias, mil y un gracias a nuestros instaladores. Los que van más allá de conectar cables e instalar cámaras. Los que crean espacios seguros para nuestra sociedad. Aquellos que llevan los últimos avances tecnológicos a las manos del cliente facilitando su día a día, permitiendo una sociedad más segura y una vida más inteligente.